Hoy vamos a hablar de edadismo. Edadismo viene de la palabra edad, significa discriminación por edad. Es tratar mal o de forma diferente a las personas por ser mayores o por ser pequeñas. Quizá no lo habías pensado, pero es la tercera forma de discriminación más habitual, solo por detrás del racismo y del sexismo, que es la discriminación por raza o la discriminación por sexo. A veces a las personas mayores les decimos frases que, aunque las digamos con cariño, no son apropiadas para su edad. Vamos a explicar el edadismo con algunas situaciones comunes. Quédate, estarás cansada. Con esta frase no la dejas decidir. Señora, yo se lo explico a su hija que lo va a entender mejor que usted. No respetas su derecho a la información fácil de entender. En la residencia te van a cuidar. No tienes en cuenta lo que prefiere. Además de estas situaciones, ten en cuenta que muchas personas mayores cada día se sienten más solas. Escucha, es injusto, respetad mis derechos. Quiero que se valore mi historia. Quiero seguir cumpliendo sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!